¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Pos pone! ¡Ay! ¿Cómo la Charo puede levantarse a esta hora? ¡Un ratito más! ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡Más lecho en casa! ¡Gracias! ¡Está en el cocinco! ¡El tecito con limón! ¿Otra vez tú? ¡A mí me tocaba hacer el desayuno! ¡Ah! No me digas. ¿Me confundí? ¡Ah! No me digas. ¡Me confundí! ¡En la pizarra está clarito! ¡A la Tere le tocaba hacer el desayuno! ¡No! ¡No, no, tía! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Chequea, chequea! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, Niki! ¡Ahí está! ¡Mírale! ¡Sí, sí! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Quién fue? Mira, hijita. En esto estamos todos. Queríamos que te tomes un descanso. Papito, ¿tú estabas al tanto? Ayer ya hiciste mucho por nosotros, ¿no? ¿De qué fue la idea? Fue tuya, ¿no? Olinda no tiene la culpa. No, no la defiendas. Fue tu idea. Ya sé lo que planeas. Que todos me vean a mí como si fuese una inútil. A ver, ¿qué te tocaba hacer a ti? Lavar ropa. Ya está. No se diga más. Yo voy a lavar la ropa. No, tía. No te molestes, ¿eh? Tranquila. ¡Yo voy a lavar la ropa! ¿Qué? Tiene... Siéntate. ¡Yo voy a lavar ropa! No, pero... Ya, bueno, bueno, ya. Sigamos disfrutando este delicioso. Ahora, mis manitas, suaves y tersas, ahora de tanto lavar, se pondrán ásperas. Se van a parecer a las del Félix, todas llenas de callos. Pero todo sea para que todo el mundo se dé cuenta que yo soy mejor que la murciélaga de Chalhuanca. Porque ella cree que yo no me doy cuenta, ¿eh? Pero yo sé que ella quiere ser la matriarca. Ella quiere ser la matriarca de su hogar, pero yo no lo voy a permitir. Porque una matriarca como la Charo tiene que ser líder, tiene que empujar a su gente, tiene que ser una mujer con fuerza, con voz. Y yo tengo todas esas cualidades porque la seré de mi mamita que está en el cielo al lado del ángel Gabriel. ¡Qué cosa! Imagínate. Ella no va a venir a usurpar mi lugar. ¡Claro que no! Ay, pero esta camisa... ¡Qué moderna! Yo no se la había avisado a mi papito. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué le has hecho a la blusa de mi hija? Ay, pero mira, la dejé toda linda, oliendo riquísimo, además toda rosadita. ¡Era blanca! Ay, pero rosada se ve mejor. ¡Era su uniforme de colegio, Teresa! Ay, bueno. Tito, no te pongas mal. ¡Mi, mi, mi! ¡Está todo rosado! Pero, a ver, Tito, déjame explicarte. Ven acá. ¡No, Teresa! ¡Esto no puede seguir así! ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¡Familia! ¡Por favor! ¡Familia! ¡Familia también que se va a bombar! ¿Y qué más da si está toda malograda? ¿Qué fue? ¿Qué fue hoy? ¿Qué fue? ¿Qué son esos gritos? ¡Familia! ¡Teresa ha malogrado toda nuestra ropa! ¡Está toda rosada como si fuéramos del boys! ¿Mis pueblos adoracos? ¡Rosados! ¡Y también el uniforme de mi pequeña! ¿Mi casaca favorita? ¡Rosada! ¡Mi calzón cheiro! ¡Rosado! ¡Va a parecer un...! ¡Miren, no sé usted, pero yo ya estoy harto ya! ¿Harto de qué? ¡Diga, ¿harto de qué? Teresa, con todo respeto, tu labor como ama de casa deja mucho que desear. ¡Mentira! ¡No sabe lavar, no sabe cocinar y encima nos trata mal! ¡En pocas palabras, no puede seguir haciéndote cargo de la casa! ¡Sí puedo! Tía, tía, tienes que aceptar tus limitaciones. Pero, ¿entonces quién va a hacer las cosas de la casa? ¡Ustedes cuatro no saben ni lavarse el poto! ¿Eh? Yo, 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 yo propongo que sea Olinda. ¿Sí o no? ¿Olinda? ¡Pero Olinda recién ha llegado a esta casa! ¡Ella qué va a saber de los quehaceres de este hogar! ¡Ah, lo va a hacer mejor que tú de todas maneras! ¡Ah, abuelita, abuelita, habla, pide, defiéndete! Eh, yo, no, gracias. ¿Qué? Es que tengo que ayudar mucho a Gilguerito con la bodega y... Oh, lindita, pero a ti te gusta cocinar. La verdad es que no quiero tener problemitas. Pero sabes hacer las cosas de la casa, Olinda. Sí, claro. Y no vas a tener ningún problemita. Porque en esta casa las desavenencias se resuelven democráticamente, ¿sí o no? Sí. Sí. Verdura. Sí. En 30 hay que cambiar el suelo al paciente 302. Anotado. ¿Qué tal tu dolor de cabeza? Bien, ya no me duele nadita. La verdad yo no creí en ese tipo de cositas, pero... ¿Cositas? Ah, perdón. En ese tipo de terapias. Pero me hiciste cambiar de opinión. Oye, ¿por qué siempre hablas en inminutivo, ah? Cositas, nadita... No sé, es una costumbrecita. Costumbrecita. Ay, perdón. ¿Aló, tío Pepe? ¿Qué? ¿Votar? ¿Para qué? Vamos a empezar con el conteo de los votos. Por las puras ses. Vamos a crear empates. Y con el voto de la Charo, que está en el extranjero, voy a ganar. Ya veremos. Compadre, procede. A ver. El primer voto es para... ¡Olinda! ¡Sí! Eres tú, ¿no? Judas. El segundo voto es para... ¡Olinda! ¡Sí! Bueno, los tres votos que siguen son míos. Vamos, tío. Vamos, vamos, vamos a ver. El tercer voto es para... A ver. ¡Olinda! ¡Sí! Ahora sí, ahora sí vienen los míos. Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ah. Sí. El cuarto voto es para... ¿En blanco? Blanco. El quinto voto es para... ¡Olinda! ¡Bien! Y el último es... En blanco. Ah, bueno. ¿Qué? Entonces la ganadora es... ¡Olinda! Capito, ¿tú tampoco votaste por mí? No. Hijita, perdóname, pero... Botín blanco porque... Tú no estás hecha para las tareas del hogar. Pero yo no entiendo. Abandoné mi vida de lujos para venir a apoyarlos y ustedes me pagan así. Tampoco es así, tía. No, si es así. Están siendo unos desagradecidos conmigo. ¿No se dan cuenta? Nuevamente me están dando la espalda. De eso yo no lo voy a tolerar. ¡Yo me largo de aquí! ¡Yo me largo! ¡No! ¡Yo me largo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Por ti! ¡Para eso! Tienes demasiado trabajo. Bebita, hicimos lo que hicimos porque tú tienes ya demasiadas responsabilidades. El juniorcito. La ropita canina. Todo eso. Ya, don Gil. Tampoco le mientas. Perdió porque como ama de casa es un cero a la izquierda. ¡No quédate insensible! ¡Qué hermana que sabe perder! Tía, no te puede decir. ¡No me digan eso! Ya, tía, por favor. Si tú eres de mi equipo, ¿no te gusta planchar, barrer, cocinar? Nada, ¿sí o no? Ya, tía. Pero tú nunca vas a poder reemplazar a la Charo, Tere. Oye, entre el gitano no vamos a salir a la mano, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver. Quisiera decir unas palabras si me lo permiten. Antes que nada, agradecerle su confianza. Pero también debemos reconocer el gran esfuerzo que está haciendo Tere. ¡Ahí no más! Murciélaga de Chalhuaca. Bueno, me voy. Tía, ¿y a dónde te vas a ir? A un lugar en donde sí me valoran. ¡Permiso! ¡Permiso! Y me voy a llevar a mi madrecita santa. Porque ella, ella sí me amaba por sobre todas las cosas. Miren, ahí está. Manifestándose. Ella sí me valoraba por sobre todas las cosas. Y no toleraría una injusticia como la que han tenido conmigo. Señora Francesca, la buscan. ¿Quién? La hija pródiga. Teresa. He vuelto. Ya veo. ¿Dónde queda esa de mi familia me necesita después de la charra soy yo la que está al mando? Francesc. Tengo que ser sincera. La verdad, cada vez me siento más distante de mis orígenes. Siento que pertenezco aquí. Bueno, Junior y tú están para grandes cosas. Gracias, Francesc. Quiero pedirte un favor. El que quieras. Prométemelo. ¿Te lo prometo? Júramelo. Te lo juro. ¿Mi mamita se puede quedar con nosotros? Ahora sí me siento en mi hogar. Espero que cause el mismo efecto en Diego. ¡Gracias por ver el video!